Ven a hablar conmigo. Ven a hablar conmigo. Creo que cobran interés. Creo que cobran interés. ¿Siente la humedad? ¿Siente la humedad? ¿Cuánto va a cubrir? ¿Cuánto va a cubrir? ¿Voy a conseguir algo? ¿Voy a conseguir algo? Tu ojo está rojo. Tu ojo está rojo. Creo que están esperando. Creo que están esperando. Esta flota en el agua. Esta flota en el agua. Son estudiantes universitarios. Son estudiantes universitarios. Voy a dar la noticia. Voy a dar la noticia. Ella está esperando a su marido. Ella está esperando a su marido. ¿Quién será el juez? ¿Quién será el juez? Trae dos plumas. Trae dos plumas. Podemos acompañarlos. Podemos acompañarlos. Ellos dijeron que sí. Ellos dijeron que sí. La leche está cálida. La leche está cálida. Asegúrate. Asegúrate. Las sillas eran caras. Las sillas eran caras. Parece exagerado. Parece exagerado. Es un pequeño detalle. Es un pequeño detalle. Esta información le ayudará. Esta información le ayudará. ¿Podemos hablar mañana? ¿Podemos hablar mañana? Tenía café. Tenía café. Entré en la casa. Entré en la casa. Ellos intentaron. Ellos intentaron. El bebé está sonriendo. El bebé está sonriendo. Usted estará mejor. Usted estará mejor. Ellos fueron manipulados. Ellos fueron manipulados. El bebé está sonriendo. Tenemos la seguridad. Tenemos la seguridad. Tenemos la seguridad. He encontrado un buen lugar. He encontrado un buen lugar. Había una gran diferencia. Había una gran diferencia. Deberán mejorar. Había una gran diferencia. Deberán mejorar. Deberán mejorar. Voy a contemplar. Voy a contemplar. Es la línea siguiente. Es la línea siguiente. He terminado la serie. He terminado la serie. Adoptamos un perro. Adoptamos un perro. Se podría escalar. Se podría escalar. Está detrás del edificio. Está detrás del edificio. Es un lindo juguete. Es un lindo juguete. Hay aire acondicionado. Hay aire acondicionado. No se debe hacer. No se debe hacer. Es para el bebé. Es para el bebé. Hemos encontrado pruebas. Hemos encontrado pruebas. Hemos encontrado pruebas. Es de otra cosa. Es de otra cosa. Él es mi médico. Él es mi médico. Va a ser examinado. Va a ser examinado. ¿Por qué somos los únicos? ¿Por qué somos los únicos? Mézclalo con esto. Mézclalo con esto. Tiene que estar loco. Tiene que estar loco. Nosotros le creemos. Nosotros le creemos. Tengo cupones. Tengo cupones. Nuestro grupo se separará. Nuestro grupo se separará. Es un restaurante popular. Es un restaurante popular. Es un restaurante popular. Lo repetiré. Lo repetiré. Voy a esa tienda. Voy a esa tienda. Tiene más sentido. Tiene más sentido. Tiene más sentido. Hay muchas malas palabras. Hay muchas malas palabras. Mi clase está terminado. Mi clase está terminado. Vamos a ir al parque. Vamos a ir al parque. Será un momento crítico. Será un momento crítico. Tal vez fuimos engañados. Tal vez fuimos engañados. Nunca fue tan fácil. Nunca fue tan fácil. Ellos no están vestidos. Ellos no están vestidos. Ellos no están vestidos. ¿Qué periódico le gustaría? ¿Qué periódico le gustaría? La lluvia paró. La lluvia paró. Vamos a revisar todo. Vamos a revisar todo. Tengo todo en orden. Tengo todo en orden. Entraron por el lado. Entraron por el lado. Es en la segunda mitad. Es en la segunda mitad. Pagué mucho para el anillo. Pagué mucho para el anillo. Son contradicciones. Son contradictorios. Fui lejos. Fui lejos. Toma el autobús a la escuela. Toma el autobús a la escuela. Tuve que recordarles. Tuve que recordarles. Se filtra para mis intereses. Se filtra para mis intereses. Recibí la noticia. Recibí la noticia. Me da la dignidad. Me da la dignidad. Me da la dignidad. Me da la dignidad. Puedo trabajar allí. Puedo trabajar allí. Parece que hay menos. Parece que hay menos. Debería ver este plan. Debería ver este plan. Es durante las vacaciones. Es durante las vacaciones. El viejo edificio será demolido. El viejo edificio será demolido. Los libros forman una trilogía. Los libros forman una trilogía. Es nuestra tarea. Es nuestra tarea. Los niños están conmigo. Los niños están conmigo. Iré contigo al aeropuerto. Iré contigo al aeropuerto. Es el himno nacional. Es el himno nacional. Los padres se fueron. Los padres se fueron. Te ayudará a ver mejor. Te ayudará a ver mejor. Es bueno para el consumo. Es bueno para el consumo. Necesitan disciplina. Necesitan disciplina. Córtalo desde el lado. Córtalo desde el lado. Use su teléfono. Use su teléfono. He encontrado la ubicación. He encontrado la ubicación. La información es clasificada. La información es clasificada. remedy. Perimanera aquí. Permanecerá aquí. Qué hipócrita. Las escribí en orden. Las escribí en orden. Cierran temprano. Cierran temprano. Ha sido una semana. Ha sido una semana.